¡Bienvenidos a F-Node! A la edad de 3 años sabía leer, y a los 7 u 8 manifestó su deseo de ir a la universidad. Se trasladó a México y estudió tan solo 20 lecciones de latín que le bastaron para escribir impecables versos en esa lengua. ¿Sabes de quién hablo? Quédate para conocer a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana nació el 12 de noviembre de 1651 en la hacienda de San Miguel de Nepantla, actualmente en el Estado de México. La infancia de Sor Juana transcurrió en la hacienda de Panuayán, cerca de su abuelo Pedro Ramírez de Santillán. A los 3 años aprendió a leer en Amecameca, en La Amiga, que fue una escuela para niñas. Comenzó a estudiar los libros de su abuelo y, a los pocos años, ya deseaba ser enviada a la universidad. Otro ejemplo de su gran intelecto es que, a los 8 años, escribió un discurso que estaba compuesto por 360 versos en español y en náhuatl. En 1665, servía como dama a la virreina marquesa de Mancera. Al dar muestras de grandes conocimientos científicos, el virrey la hizo pasar a un examen, en el que intervinieron letrados de todas las facultades y del que salió triunfante. Entró en el convento de San José de las Carmelitas descalzas en 1667, pero la rigidez de las reglas la enfermó, por lo que tuvo que abandonar esa orden para profesar, al fin, en la de San Jerónimo. Al paso de los años, ejerció como contadora y archivista en el convento y fue elegida prioria en dos ocasiones, si bien no aceptó en ninguna de ellas. Poseía cerca de 4.000 libros y su saber abarcaba las lenguas, filosofía, teología, astronomía, etc. Después, en el año de 1680, diseñó el arco triunfal, Neptuno alegórico, a la llegada del virrey. En el certamen universitario, su triunfo paternico, de 1683, consiguió dos premios. Escribió La crisis de un sermón, editada por el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, bajo el título de Carta Enagórica. En 1689, se había publicado en Madrid su inundación Castálida, que la consagró como gran poetista. Redactó en prosa los ejércitos de la encarnación y los ofrecimientos del rosario, además de una respuesta a Sor Filotea, contestación a la carta de Sor Filotea de la Cruz, que le dirigió el obispo de Puebla. En este último escrito, Sor Juana expone algunos rasgos de su vida y carácter. En ella, se hace patente la erudición e inteligencia, aunque ella argumenta que no está capacitada para dedicarse a la teología. En 1693, la vida de Sor Juana sufrió cambios importantes. Volvió con su confesor de antaño, Núñez de Miranda, de quien se había separado en 1682. Abandonó la escritura y renunció a su biblioteca. Aparatos científicos e instrumentos musicales. El dinero obtenido por la venta de sus pertenencias fue dedicado a la manutención de los pobres, pues una serie de hambrunas y epidemias desatadas a partir de 1690 habían generado una crisis social. En 1694, Sor Juana confirmó sus votos religiosos y protestó defender la Inmaculada Concepción. Puesto que la peste afectó a numerosas monjas recluidas en el convento de San Jerónimo y Sor Juana cuidaba de ellas, se contagió y murió el 17 de abril de 1695. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si incitáis el mal? La frase anterior es de las más famosas que tienen sus poemas. Cuéntanos, ¿la habías escuchado? ¿Habías oído acerca de su vida? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!